Seguramente que estamos pasando momentos difíciles como todo el país, pero se optimizan los recursos y hay una constante reingeniería de lo que ya se dispone para que esté dispuesto a la ciudadanía el mejor servicio posible, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar en el barrio San Lorenzo luego de todo lo que ha ocurrido en los últimos días? ¿Cómo se trabaja en todos los barrios de Posada? A través de los megaoperativos, operativos Sospresa, de todo lo que nosotros hemos hecho durante la gestión del Ministro Pérez con sus indicaciones, poniendo todos los recursos humanos y tecnológicos para que tengamos una posada más segura, ¿no? Pero es una constante, ustedes verán que no estamos anunciando operativos ahora, sino que en el inicio de nuestra gestión y lo seguiremos haciendo. ¿Se pondrán más cámaras de seguridad tal vez en la zona como para evitar la cantidad de incidentes? Mirá, los enfrentamientos en esta época difícil, en situación económica, entre los habitantes en los distintos barrios es usual, no da mucha pena, no debería ser así, pero tampoco creo que con cámaras vamos a evitar eso. Sí con presencia y es lo que nosotros estamos haciendo permanentemente. En cuanto a cuanto más cámaras tengamos, para materia de pruebas en los delitos sería muy conveniente, pero hay que tener en cuenta en esto que se está avanzando progresivamente en distintos puntos de la ciudad de Posada y no puntualizando un lugar en especial. ¿Qué balanza se hace respecto a los operativos que contaba, de los que se han llevado adelante, por lo menos en lo que va del año? Nosotros vamos, ¿qué resultados? Los resultados siempre son puestos a disposición de la prensa, tenemos numerosas motocicletas incautadas, vehículos sustraídos, detenidos con pedido de captura, que son los hechos más salientes. Después, todo lo que la prevención haga y que nosotros no podemos visualizar qué previene, en sí no podemos cuantificar, pero siempre los resultados están a la vista de la prensa a la disposición de la prensa y normalmente trae un operativo de 4 o 5 horas, hay incautaciones que se hacen y, como digo, personas con pedido de antecedentes, con pedido de captura, que son puestos a disposición de la justicia. ¿Y en cuanto a las modalidades de delitos que se hacen? Las modalidades más usuales son los cobros de peaje, que a través de eso vuelan las agresiones entre vecinos, los arrebatos muy comunes a los horarios de salida para el trabajo, perdón, o los fines de semana, cuando van a algún mercado de la zona y eso es lo que tratamos de evitar con nuestra presencia, que es, como digo, a través de caballería, infantería, canes, todo lo que dispone la institución, ustedes verán que a través de esos megaoperativos se les brinda a los distintos barrios de posada. La ciudad crece, la ciudad es grande, por lo tanto, siempre van a haber hechos, el delito siempre va a existir, pero nosotros en todo este periodo de conducción del ministro Pérez hemos reducido el 12% la cantidad de delitos con respecto al año pasado.